Otro de los partidos atractivos de la jornada se va a disputar también el domingo en La Paz. Dos equipos con urgencia de subir en la tabla de colocaciones Bolívar y Oriente. Oriente inicia un periplo de seis partidos consecutivos jugando fuera de Santa Cruz. Para el juego ante Oriente de este fin de semana, Alfredo Arias ensaya con línea de tres en el fondo. Bejarano Gutiérrez y Rodríguez preocupa la lesión de Flores que vuelve a ser duda para el cotejo. Pero más allá de eso, el equipo no piensa en otra cosa que no sea la victoria. Sabemos que Oriente también va a venir aquí a meterse atrás, a hacer su juego, intentar nosotros tener la posición del balón, intentar atacar lo máximo posible. All game, Dufar y Duc serán las novedades en Oriente Petrolero. El que seguirá bajo los tres palos es Guillermo Vizcarra. Al capitán Alviverde le tocó vivir la de Villano y Héroe en los dos últimos partidos. Ante San José lo criticaron bastante por las dos ocasiones que falló y terminaron en gol en contra para Oriente Petrolero. Porque cuando no se salen las cosas bien, uno tiene que levantarse, tiene que trabajar el doble para no volver a equivocarse. Ante Royal tuvo un buen partido y se vistió de héroe al salvar su arco en la última acción. Uno sí sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal.